Muy buenas a todos, aquí estamos en la siguiente misión de la campaña Pax Romana que se titula el año de los cuatro emperadores y nuestro objetivo es, bueno, simple pero un poquito complejo defender nuestra maravilla, destruir la enemiga y construir una en el lugar de donde está la enemiga Bueno, como habéis visto hemos empezado en la edad más baja, así que nos toca ponernos las pilas y empezar a sacar a aldeanos como locos Bueno, nuestros enemigos son la facción de Galva, Otón y Viteleo Galva está aquí a la izquierda, es la más desarrollada que empieza directamente ya en la edad del hierro empieza Ahora lo estoy pensando, creo que empieza ya en la edad del hierro Después está Viteleo que está justamente en el centro, al lado de la maravilla, por esta zona, que empieza como nosotros Y después está Otón, que está al norte y que también empieza como nosotros más o menos Bueno, muchos aldeanos y lo de siempre Vamos a ver si podemos construir un puerto, que creo que por aquí voy a llamar La maravilla nuestra está, bueno, está en una isleta Bueno, en un trozo de tierra que está separado por un río del resto, así que cubriremos los pasos del río Y ya está Bueno, ya está, lo he hecho así como si fuera fácil, pero bueno En dificultad máxima se ponen pesaditos, así que Nos vamos a tener que poner un poco las pilas Vamos a poner seis en la madera O seis yo creo que vamos bien Ocho en la comida Bueno, lo de siempre Vale, pues tú vente para acá Sacar más comida Y vamos a sacar, no sé, creo que con cinco vamos bien Y tú, pues me vas a construir un almacén subterráneo en cuanto podemos Bueno, como no podemos, pronto sacar más comida Y tú Ahora sí Vamos a ver dónde encontramos pececitos Y en cuanto a ver la piedra, vamos a poner dos en piedra y tres en el nado Y aquí que tenemos Son uno, dos Vale, ya tenemos ocho aquí ¿Hay más casitas? Vale, pues esto más o menos ya está Y con este aldeano lo vamos a mandar hasta donde la maravilla Para ir construyendo mientras pasamos la edad que se va acercando Y pasamos la edad Bueno, mira, más pesca ahí Yo juraría que por aquí tenemos más de... Más vallas Sí, no me equivoco Correcto, premio Y ya está Bueno, pues tampoco Bueno, tenemos isto Trabajo Llega Viaje Subti Repres debate Abraja Arriba Arriba Vale, pues más o menos ya hemos adelantado a Otón y a Vitellio. A los otros va a ser imposible, pero bueno, mira, esto es uno de los pasos. Creo que en total hay tres pasos. Está uno aquí, otro al norte que conecta con Otón y otro al sur que no nos va a preocupar mucho. Va, que después vamos a ponernos con ello. Mira, se va a destruir el mercadito. Y este es el otro paso. Así que vamos a destruir la muralla. Y por allí vamos a construir otra. Téjate, que lo hemos hecho mal. Hacemos un agujerito y vamos a construir primero la muralla de aquí. Vale, pues vamos a mejorar lo de la comida. Ah, bueno, y tenemos que construir también la caballeriza y la arquería. Vamos a ir mejorando también. Que vamos a sacar, pues, vamos a sacar carros. Como, eh, lo de los carros es principalmente porque como vamos a... A almacenar oro para conseguir sacar... Para conseguir sacar... Bueno, construir la maravilla. Pues sacamos carros y nos quitamos de líos. Vamos a mandar otro aldeano para allá. Para hacerlo más rápido. Y vamos a ir construyendo. Y vamos a ir construyendo... Bueno, vamos a sacar también una caballería para ir estudiando un poquito la zona. Pues caballito... Vamos a dar una vueltecita por ahí. Vale, ya lo tenemos aquí construido y vamos a construir las torres. Y en cuanto podamos, pasamos de haz. Ah, mira, tenemos aquí más piedra y aquí apareció oro. Vamos a sacar otro más para recoger piedra porque estoy viendo que nos vamos a quedar aquí... A medias de todas las torres que vamos a construir. Imag мамas, no hay. Hasta ahora. Mi, mi, mi usted se ... Hola, hola. Es baja, mira. Vale, pues esto más o menos marcha. Ah, mirad, este es el tercer paso. Pero bueno, por aquí es muy raro que venga el enemigo. Pasamos de edad. ¡Ey, que se nos han quedado aquí parados! Tres... Y cuatro. Uno... Dos... Y tres. Y nos falta uno que va a hacer este. Ahí por... Por poquito. Ahora sí. Y... 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 Y vosotros me vais a construir aquí abajo en el almacén. Vale, pues vamos a pasar a mejor las murallas. Y las torres, claro. Lo hacemos principalmente lo de moverlos aquí para que no nos jodan la barrera, la muralla natural. Bueno, hay que mejorar esto, siempre se me olvida. Vale, pues vamos a recoger madera. Vale, pues esto más o menos ya marcha. Tenemos aquí más piedra y vamos a ir hasta la muralla. Al ser una zona de tanto campo abierto y para que no nos embarquen vamos a hacer una cosita con la maravilla, que va a ser rodearla de una... De una muralla. Para evitar tentaciones. Tendrán que ir pensando en construir un centro gubernamental para ir a investigar. Tendrán que ir a la maravilla. Tendrán que ir a la maravilla. Vale, pues esto más o menos. Esto lo vamos a mejorar. Y nada, nos vamos a poner a mejorar esto, lo del 33%, madera no tenemos como de costumbre. Voy a bajar con la maravilla. Y que Y nada, acumulamos recursos hasta que pasemos a otra hereda. Ay, que se nos acaba aquí la... ...la piedra. ¡Suscríbete al canal! Vale, más o menos así vamos a tener bien defendida la base. También necesitamos construir lo de las catapultas por ejemplo, bueno y el templo. Bueno, tú ya no te necesitamos. Vamos a voltar 5. Y el templo. Nada, vamos a acumular ya recursos para pasarla. Estas torres que construimos aquí son sólo de por si acaso. Tampoco creo que vayan a querer pasar por ahí abajo. Vale, tú ya puedes seguir con lo tuyo. Y tú, vamos a hacer otra cosita. Que no me fío mucho. Ah, mirad, esto es otra unidad nueva, los camellos. No es que sean gran cosa pero creo que contra el caballería son buenos. No, 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 no. ¿No, vamos a pasar? Pues parece que quitando el sello no hay más Tampoco nos vamos a ir aquí al quinto pino Pues en cuanto quedemos con esto La barquita la licencia rápido Vale, por listo Vale, vale, vale Bueno, como veis esto ya está más o menos controlado No creo que pase nada al otro mundo Pero, por si acaso, vamos a sacar otra Otra cavalleriza Ay, porque poquito Venga, un poquito más Bueno, también tendría que construir casitas Deja, te THEM Tampoco nos viene Quanta, te la lenda Tampoco nos viene Tampoco nos viene Bueno, por esto. Fuera de las barcas y tengo unas casitas. Fuera de las barcas. Pues a esto le vamos a poner a recolectar un poquito de oro y a la otra piedra. Bueno, a las dos piedras y oro. Vamos a ir a por la piedra primero. Venga, un poquito más. Ahí, perfecto. Y nada, vamos a ponernos a lo mejor de esto. Ya. Y ahora a almacenar. Bueno, en cuanto tengamos los mil... Bueno, vamos a sacar dos sacerdotes. Siempre se me olvida. Bueno. ¡Feliz? ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya tenemos investigado todo lo del oro Así que vamos a por la madera Sí, porque esto también lo tengo que investigar Vale, pues control 5 con las jetapultas Control 4 con los sacerdotes Y estos, pues, los sacerdotes Perfecto Algo 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 Y yo encontro al uno con estos Yo creo que con esos Tengo de sobra Lo mismo que tenemos que esperar A tenerlos humilde de madera A ver, me voy a poner inversión construyendo esto de aquí A ver si me acabo Bueno, creo que podemos ir avanzando un poquito Pues bien, tenemos aquí Muy rápido Uy, listo Las argüen o listo Y ya está ¿Qué pasa? Otro cargados Vamos a por el cuartel directo Y ya está Vamos a sacar un 4 más Bueno, ya da lo mismo lo de las granjas Y ya está Uy, que bien, soy bien Creo que viene aquí la fiesta No, toco las naditas Uy, va Tienen que tener otra alquería por aquí Mírala Vale, por esto Pues esto lo vamos a poner aquí En el paso del río Y vosotros os vais a venir para acá Bueno, vamos a construir la maravilla Pues vosotros también viene afuera Esto va bien la cosa No, vosotros no Creo que tienen allí la galería Y nada Y nada Se supone que ya en cuanto Construyamos esto Hemos ganado Como veis El principio de misión Bueno, pues Da un poco de pereza Por el tema de Que hemos empezado al principio Desde la edad de piedra Pero bueno Tampoco se ha complicado mucho La verdad Yo espero que se complique un poquito más Por eso he puesto la muralla a este alrededor Pero bueno Tiene que pasar Que cuando se toman más Más precauciones Es cuando menos pasa ¿Otra esta? Venga, ya va al cincuenta y seis por ciento Ah, mil doscientos de madera Uff, es que es muchísimo la madera Ah, pero esto ya lo puedo investigar Por nada La verdad es que la misión Ha sido bastante simple No nos han dado ningún problema Es que ninguno Se lo veo un poquito Van a atacar en la muralla Pero es que tampoco Nos estáis matando entre vosotras Es que Madre mía Es que catapultas Pues ya está Hasta la próxima Adiós 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 Adiós